El siguiente programa es familiar, para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Zapatoca de mis amores, una oración en mi canto Brotaste maravillosa mi agres de flor de tabaco Morena dulce morena, oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita señora del alma, mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita señora del alma, mi sol, mi cielo Zapatoca de mis amores, una oración en mi canto Brotaste maravillosa mi agres de flor de tabaco Morena dulce morena, oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita señora del alma, mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita señora del alma, mi sol, mi cielo Viejos taitas que borjaron, con tesón mi buena raza Verracos buenos y honrados, si cambiando a la mala maña Por eso es que al Dios del cielo, gracias doy todos los días Por ser de tierra bendita, zapatoca consentida Zapatoca yo nací, zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas, orgullo el de Santander Zapatoca yo nací, zapatoca moriré Viejos taitas que borjaron, con tesón mi buena raza Verracos buenos y honrados, si cambiando a la mala maña Por eso es que al Dios del cielo, gracias doy todos los días Por ser de tierra bendita, zapatoca consentida Zapatoca yo nací, zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas, orgullo el de Santander Zapatoca yo nací, zapatoca moriré Hola a todos, muy buenas noches Hoy nos encontramos en las escaleras del Campo Santo Donde les estaremos presentando lo que ha ocurrido en el transcurso de la semana En nuestro municipio, sean todos bienvenidos Bienvenidos, estos son los temas que a continuación desarrollaremos Nombramiento y designación de la reina anfitriona de las ferias y fiestas de la cordialidad Y el retorno 2018 Con decoraciones y entrega de la máquina 3 por parte de bomberos en el cumpleaños de Zapatoca Campaña en contra del bullying Se cumplió en Zapatoca competencia ciclística departamental Aunque somos diferentes En algo somos iguales Todos tenemos derechos La salud es un derecho Podemos exigirlo, debemos respetarlo Defensoría del Pueblo Derechos Humanos para Vivir en Paz En el Salón del Consejo Municipal de Zapatoca Héroes y Mártires En el marco de los 274 años de nuestro municipio Se desarrolló el nombramiento de la reina anfitriona de las ferias y fiestas del año 2018 En el marco de la celebración de los 274 años de Zapatoca Se cumplió el acto de nombramiento y designación de la nueva reina anfitriona Para las ferias y fiestas de la cordialidad y el retorno 2018 Queremos nosotros decirles a Zapatoca Que tenemos una bella y linda representante Para las ferias de la cordialidad y el retorno 2018 Jenny Daniela Galán Meneses Estudiante de un décimo grado del Instituto Técnico Santo Tomás Y presentadora del magazine de nuestro canal Es hija de Otoniel Galán y de Gilda Meneses En el acto de nombramiento se dirigió a los asistentes Para agradecer por la confianza depositada en ella Bueno, muy buenas noches para todos Primero les quiero dar gracias a Dios Por darme la vida y por estar rodeada de tantas personas maravillosas A mis padres, por apoyarme, a toda mi familia y a todas las personas que me rodean Hoy solo quiero dar palabras de agradecimiento Por esta gran oportunidad que me ha dado la doctora Diana Por tener en cuenta de aquí en adelante Estas actividades que vienen para nuestros municipios Espero representar a mi pueblo de la mejor forma Hoy recibo este decreto con mucho amor, felicidad y sobre todo responsabilidad Quiero que en estas ferias del año 2018 Todas, absolutamente todas las personas se sientan más Zapatocas que nunca Gracias La coordinadora del comité de reinado La concejal Susan Murcia Fue la encargada del brindis Bueno, sé que en las ferias del año 2018 Vamos a estar muy, muy bien representados Daniela es una niña demasiado carismática Y sé que gracias a su alegría, a su fortaleza Vamos a salir muy bien representados en estas ferias Mi mamá tiene un negocio que está creciendo más rápido que yo Mi mamá tiene un negocio que está creciendo más rápido que yo Gracias a que ella, sí ha hecho las cosas bien Llegó la hora Los pequeños empresarios crecerán La nueva ley anticontrabando promueve el desarrollo empresarial Combatiendo la competencia desleal Gobierno de Colombia Todos por un nuevo país La IPS Gestionar Bienestar de nuestro municipio adelanta campaña en todos los establecimientos educativos en contra del bullying En los últimos años, debido a esa pérdida de valores que se ve desde el seno familiar Se han identificado diferentes aspectos y hemos estado hablando en este mes de octubre mucho de la parte de la salud mental Y uno de esos aspectos que hemos oído hablar y de pronto una palabra que no la oíamos antes Y que algunos televidentes de pronto no la oyen es el bullying El bullying, que ese era el bullying Y definitivamente también en el proyecto y en la dimensión de salud mental del Plan Decenal de Salud Pública de la Alcaldía Municipal Se está también hablando de este tema del bullying porque tiene que ver también con la salud mental Y en esta semana pues también se empezaron unas campañas de prevención y de llamar más la atención sobre este tema En los colegios, en la parte urbana y también se estarán realizando en las instituciones rurales La persona que está al frente de esta actividad es pues la socióloga Claudia Isabel Serrano Quien es contratista de la IPS Gestionar Bienestar Hospital Zapatoca Claudia, contémosle a todos los televidentes esa palabrita, ¿qué es eso del bullying? Sí, bueno pues como decías hasta hace muy poco tiempo se utiliza esta palabra Pero realmente desde hace mucho ha existido el acoso escolar Que es como le llamamos hoy al bullying, ¿no? Y bueno, pues el acoso escolar sucede ya sea en grupos o una persona Un joven que quiera sentirse más poderoso que otro, abusar del otro, reírse del otro Y bueno, pues puede empezar pareciendo un juego y muchas veces profesores o comunidad en general o familias Lo asimilan así como un juego y no prestan tanta atención Y resulta que no es un juego, el bullying es algo muy serio Porque se trata no solo de violencia física sino de violencia psicológica Que puede llegar a convertirse en situaciones muy graves De acoso que pueden llegar a terminar en depresión, en ansiedad, en fobia social En otro tipo de situaciones que incluso pueden terminar en el deseo de morir, ¿no? Bueno y no solamente en el deseo sino que han ocurrido Pues afortunadamente no aquí en nuestro municipio Pero han ocurrido sí en diferentes ciudades, países muertes por bullying Sí, así es Y bueno, pues pensaba justamente con esta campaña que estamos haciendo Que la educación pública no se relacione con bullying Estaría bonito que nos hiciéramos conscientes de eso Y que los jóvenes, hombres y mujeres también se hicieran conscientes de eso Para que pues defendamos también la educación pública, ¿no? Y que utilicemos muchas herramientas pedagógicas, constructivas Que no se conviertan en algo también como militar la cosa, ¿no? De vamos a combatir el bullying como con más violencia Y pues no, que nos hagamos conscientes de la necesidad de respetar al otro La diferencia del otro, que eso es como lo que más cuesta, ¿no? Que el otro se peinó de un modo, caminó del otro modo O lo que sea por lo que la persona abusadora Pues empiece a querer hacer bullying a un compañero o compañera Y bueno, pues sobre esto queremos llamar la atención Especialmente en que los jóvenes que vean que le están haciendo bullying a otro compañero Lo denuncien, le digan o digan un alto al bullying Que es un poco lo que intentábamos hacer ver ayer Con este ejercicio que realizamos en el Colegio Santo Tomás Que sí, que el silencio, la risa es cómplice Y que una situación más otra, más otra va sumándose Y que puede llegar a convertirse en algo muy grave Y que todos podemos pararlo, podemos decir basta Bueno, sí, esta es la campaña Y por eso estamos hablando de estos temas también en los medios de comunicación Pero de pronto un padre de familia Y el bullying puede ser víctima de un bullying Un niño, una niña, un joven, no sé Pero un padre de familia de pronto ¿Cómo puede sospechar que su hijo O que algún miembro de su familia está siendo víctima de bullying? Sí, mira, pues podemos encontrar estos signos de acoso escolar Como depresión, aislamiento, ansiedad Somatizar cosas con dolores Como dolor de estómago, dolor de cabeza O incluso otras enfermedades O decir que como pretexto de estoy enfermo No voy a estudiar Tener una baja autoestima Alteraciones en los hábitos alimenticios Si vemos que esto está pasando Puede estar sucediendo que se estén burlando Del chico o chica en el colegio Bajo rendimiento escolar Deseos de no ir a estudiar Conductas autodestructivas Pérdidas o daños en la ropa Esto ya es de un bullying que pasa a otro nivel Y que debemos prestar mucha atención Que falten útiles escolares Que se perdió el dispositivo electrónico El teléfono u otros accesorios del estudiante Que tenga alteraciones en el sueño Que tenga pesadillas Y que tenga pérdida repentina de los amigos O deseo de evitar situaciones sociales Entonces, bueno, estos son como signos ya de alarma De decir qué está pasando Me voy a preocupar por saber qué le está pasando a mi hijo O a mi hija en el colegio Bueno, y en cada una de las instituciones educativas Debe existir una ruta escolar Porque entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hace el estudiante cuando está siendo víctima de bullying? ¿O qué hace a la familia cuando se da cuenta Que algún miembro de su familia está siendo víctima de bullying? Pues primero, la ruta inicial es esta que decíamos Los compañeros también son muy importantes en este proceso Y deben decir alto, así como la misma persona también Decir, no, yo no permito que se burle de mí Yo estoy, o sea, soy muy seguro de mí Me tengo que volver segura de mí misma Y decir, pues, soy así No es que me pase bobo por ser buena gente Sino que para ser buena gente también se necesita mucha valentía Y ya si los compañeros tampoco cooperan o ayudan a defender Y esta persona está un poco difícil la defensa Porque, bueno, pues quien hace bullying Tiene también su red de amigos Que lo apoyan para convertirse en Como en pequeños guetos, ¿no? Dentro de los grupos escolares Y esto, pues, se convierte en algo muy fuerte No es algo fácil tampoco de De hacerle un alto, un frente a ello Bueno, pues hay que seguir con las autoridades escolares Psicóloga del colegio O psicólogo Rector, profesores Y, bueno, pues todas las personas encargadas en el colegio Ya si la cosa no funciona por allí O sigue sucediendo O se pasa a un nivel más violento Pues también Acudir a la comisaría de familia A la policía O a las entidades que estén encargadas Pero, pues, lo fundamental Y en lo que queremos hacer llamar la atención Es que se pare desde el principio Que le digamos alto al bullying Y que, como decíamos ayer Quitémonos la máscara frente al bullying Porque todos y todas nos damos cuenta O en el ambiente escolar Se dan cuenta, pues, que esto sucede todos los días Y cómo hacerle frente a estas personas Que quieren hacer estos grupos de poder Que quieren acosar Vulnerar física y psicológicamente A otros estudiantes Bueno, ¿y cuál era el objetivo, entonces, de esa campaña? ¿En qué consistió? ¿Y cómo fue el resultado de esta primera campaña Que se hizo en el Instituto Técnico Santo Tomás? Pues, la primera idea Que tenemos en llegar a hacer esta campaña Es que, primero, evidenciar qué es el bullying Entre los mismos compañeros del colegio Y hacerlo ver a través de una forma Que pudiera ser un poco llamativa O un mecanismo lúdico, digamos Para llegar a los estudiantes Entonces, por eso, pues, van a ver que nos disfrazamos Una compañera se disfrazó de un monstruico Un animalito Que era el que iba acosando por los pasillos A estudiantes, jalándoles el pelo Quitándole las gafas Riéndose del otro Incluso vemos que le pega a un compañero Que además venía siendo golpeado por otro en ese momento Entonces, esta persona hace que también está golpeando Y, bueno, la otra persona que lo hice yo Era algo así como un tipo de heroína local Que dice, no, alto al bullying No seamos cómplices de quien hace bullying No guardemos silencio No nos ríamos frente al bullying Y, bueno, pues, muchas otras cosas Que ahí fuimos viendo Y que ustedes van a poder ver algunas imágenes Lo que observamos es que Bueno, pues, quienes fuimos a hacer la campaña del bullying Que además llevábamos entregando unas mascaritas Que decíamos, pues, quítate la máscara frente al bullying Y reconozcámosla y digámosle alto, ¿no? Y, bueno, pues, quienes fuimos a hacer eso Cuatro personas en el Colegio Santo Tomás Al final fuimos víctimas de bullying Entonces, la campaña de bullying Se convirtió en víctima de bullying Y, bueno, yo creo que esto nos deja mucho que pensar, ¿no? Yo creo que ya con esta idea Ustedes también pueden reflexionar Y que lleven estas reflexiones A sus hijos, a sus familiares Amigos, que sepan, pues, que estén en el colegio Y que, como decimos, pues, que Defendamos la educación pública Defendámosla con mucho cariño Con mucha misión pedagógica También desde la familia Desde los amigos Y, bueno, pues, también otra cosa Que yo reflexionaba con esto que nos pasó ayer Es que Así como sucede en el ambiente escolar Pues, ¿qué va a pasar de la sociedad más adelante Si no le ponemos un alto al bullying entre todos, ¿no? Entonces, como que de ahí nacen muchos otros problemas sociales Pero también podrían nacer Muchas cualidades Y muchos valores sociales Que entre todos podemos ayudar a construir Entonces, pues, digámosle entre todos Alto al bullying Y quitémonos la máscara ahí Y ayudemos a resolver esta problemática social Que empiezan los colegios Pero que puede ser mucho más Delicada y grave Y extenderse a otros ámbitos Bueno, Claudia Muchísimas gracias Entonces De todas maneras Hay que seguir con estas campañas Fomentar valores El fomento de valores en familia También es una forma De hacer prevención De hacer de que nos respetemos Los unos con los otros El respeto empieza en casa Con los niños Con los jóvenes Todos tenemos que respetarnos Porque es la forma de prevenir De parar el bullying De decir no al bullying Pero también Cuando está ocurriendo De no quedarse callado Porque el silencio También es cómplice Quitémonos la máscara frente al bullying Busquemos ayuda Y evitemos después Graves complicaciones ¡Gracias! 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 En los 274 años de Zapatoca Se condecoró un grupo de ciudadanos Por sus diferentes méritos Y el cuerpo de bomberos Hizo entrega de la máquina 3 Zapatoca celebró 274 años De su fundación Y durante esta celebración Y durante esta celebración Se llevó a cabo la entrega De reconocimientos Bienvenida doctora Diana Muchas gracias Un saludo muy especial A todos mis amigos de Zapatoca A este canal especial Que siempre transmite Todas las cosas bonitas Y positivas De nuestro municipio Doctora Diana ¿Quiénes fueron Los sumanejados El día de hoy? Bueno En estos 274 años Quisimos hacer un reconocimiento De quienes Escriben una página De este pueblo Muchas personas llamadas Pero este año Quisimos traer A cerca de 12 personas Que han contribuido En el ámbito Cívico, cultural Político Y periodístico Por eso Fuimos llamando A uno por uno Invitando a su familia Y en la noche De las condecoraciones Nos acompañó El joven maestro Juan David Otero Artista Que sobre los lienzos Ha hecho grande Su arte Y a Zapatoca Invitamos al ingeniero Rodolfo Cecimelo Una persona Que se ha dedicado A la investigación De los ancestros Zapatocas De las raíces Zapatocas Y turísticamente A promoverla Por medio De las redes sociales Invitamos también A don Rubén Serrano Gómez Una persona Bastante adulta Pero con un corazón Joven Altruista Que le entregó A Zapatoca Los terrenos De un escenario Deportivo Como es el campín Y además trazó Y ayudó A las principales Vías terciarias Del municipio Entre ellas La vereda La Unión Nos acompañó También el maestro Julián Casanova Que hoy con el arte Del cine Quiere abrirle A Zapatoca Un espacio En la cultura Cinematográfica Y están prendiendo Talleres Están prendiendo Todo lo que tenga Que hacer Dentro de los oficios Cinematográficos Para que Zapatoca Sea reconocido Destino cinematográfico Y detrás De él Al lado De este gran Actor Y de este gran Maestro También condecoramos Al maestro Al actor Walter Ardila Y a Catery Paola Vesga Prada Porque fueron Zapatocas Reconocidos En 14 países Del mundo Con la película Lamentos También Rodadas Muchos escenarios Del cine Y actores De la nueva Película La Matriarca Reconocimos También el trabajo De Donana Acevedo Un hijo ilustre De Zapatoca Reconocido amigo También De la Junta De Acción Comunal Hernancito Hoy Es presidente De la Casa Campesina Presidente De sus juntas Presidente De la Junta De Acción Comunal De las Fuentes Le hicimos Un reconocimiento Al periodista Héctor Gómez Cabarín Porque con su literatura Y sus escritos Han hecho también Un reconocimiento A Zapatoca Le hicimos Reconocimiento A un joven Que se ha robado El corazón De los Zapatocas Que es Julián Eduardo Nieto Un niño De condiciones Mágicas Pero con un corazón Grande de servicio Le hicimos Reconocimiento Al maestro Elber Mantilla Porque nos dedicó En este cumpleaños La decimoprimera Versión Del Festival Internacional De Danzas Y le hicimos Un reconocimiento A don Gerardo Díaz Ardila Un empresario Que con su generosidad Ha permitido La experiencia laboral De los jóvenes Zapatocas Como de muchas personas También Generando empleo Generando empresa Le hicimos Reconocimiento A la doctora Ivalú Rodríguez Antropóloga Y que fundó A Cisna Manoy Un hostal Que permite La relajación El turismo Y bienestar Y que hace Menos de un mes Reconoció Para Zapatoca Un premio En el turismo De bienestar En Termatal Y España Fueron ellos Las personas llamadas Las personas reconocidas En estos 274 años Doctora Diana ¿Qué la motivó Usted y a su administración Para escogerlos A ellos El día de hoy Para recibir Esta condecoración? La hoja de vida El altruismo El servicio Que le prestan A la comunidad Lo que escriben En las páginas De la historia De Zapatoca Y ellos Hacen grande Nuestra bella La ciudad levítica Quienes recibieron La condecoración El día de hoy Son una pequeña muestra De las grandes Personalidades De nuestro municipio ¿Qué mensaje Le da a usted A los demás ciudadanos De Zapatoca? Bueno Como ellos Hay muchos más empresarios Como ellos Hay muchas más personas Y uno podría Reconocerle a muchos A Zapatoca Su grandeza Su talento Su arte Su cultura Su profesión Y trataremos Todos los años De ir llamando A un grupo de ellos ¿Qué les quiero decir A todos los demás Habitantes de Zapatoca? Que con el corazón De servicio Con una condición De Zapatocas Emprendedores Honestos Trabajadores Luchemos por nuestra Bella ciudad levítica Para que cada año Hagamos de ella grande Hagamos de este Una ciudad mágica Y encantadora Y que a través De nuestros actos Reconozcan a Zapatoca Como el mejor Municipio de Santander Como la mejor Ciudad de Colombia Doctora Diana El día de hoy Además se hizo La entrega oficial Del carro de bomberos Acá en nuestro municipio ¿Qué nos puede comentar? Bueno Agradecerle Al comandante Milton Mora Porque a través De su gestión De su trabajo Logró conseguir Otro carro Para el servicio De la comunidad Los bomberos Es un cuerpo Voluntario Siempre atento A todo lo que el municipio A lo que los habitantes Necesitan Y este carro Precisamente Facilita el trabajo De ellos Contentos Y agradecidos Con Dios Y agradecidos Con ellos Doctora Muchas gracias Por regalarnos Su tiempo Y su mensaje Felicitación A todos Nuestros zapatocas Por nuestro cumpleaños Bueno Yo deseo Salud Sabiduría Y éxitos Y el cuerpo De bomberos Voluntarios De Zapatoca ¿Qué significa Para ustedes Contar con este vehículo Dentro del grupo De bomberos? Para nosotros Es una herramienta Más de trabajo Que nos facilita Una intervención Rápida En cualquier momento Que se nos presente Una calamidad Como un incendio Forestal O un accidente De tránsito Un incendio Vehicular Entonces Es una herramienta Más para fortalecer Al cuerpo de bomberos Y a nuestra comunidad ¿Cómo está equipado Este nuevo vehículo Que entregaron En el día de hoy? Bueno Esta camioneta De intervención rápida Está equipada Con una bomba De 70 galones De agua Trae dos Tanques De 25 galones De espuma Para los incendios Vehiculares O incendios Que se nos pueden presentar En las gasolineras Para materiales Inflamables También contamos Con una escalera Contamos con tramos De manguera Para poder mitigar Cualquier incendio Que se nos presente También es una camioneta Que nos va a facilitar Mucho Para poder visitar Como lo hemos venido Haciendo Durante este año A la plazuela Y a la fuente Hemos trabajado Con la gente De la plazuela Y con la gente De la fuente En unos proyectos Muy buenos Como es Buscando personas Para que sean Los primeros respondientes En calamidades Que se nos lleguen A presentar En estos dos corregimientos ¿Con qué otros vehículos Cuenta el grupo de bomberos? El cuerpo de bomberos Cuenta ya con tres vehículos La M1 Que fue conseguida Hace tres años y medio La M2 Que fue obtenida A finales de diciembre Del año antepasado Y hoy podemos contar Con esta camioneta De intervención rápida Que es una Nissan Frontier 2018 ¿Qué otros municipios Del departamento De Santander Se vieron beneficiados Con la entrega De este mismo vehículo? Afortunadamente Zapatoca Fue uno de los municipios Que contó con esta intervención rápida Como usted me hacía la pregunta El Ato Santander Y Beta Santander También adquirieron Unas camionetas De intervención rápida ¿Cómo se llevó a cabo El acto De entrega De este vehículo Para el grupo de bomberos El día de hoy? Bueno Aprovechando Las festividades De cumpleaños De nuestro gran municipio Zapatoca La administración municipal Trabajando Mancomunadamente Con el cuerpo De bomberos Voluntarios Quisimos Quisimos entregar hoy Este vehículo A la comunidad De Zapatoca Es el trabajo Ardo y esfuerzo Que ha hecho El cuerpo de bomberos Para la comunidad Si deseas Conocer Increíbles Paisajes Cafeteros Y deleitarte Con una gastronomía Sin igual Visita Caldas Sorpréndete Con sus aguas Termales Y con la calidez Y el talante De su gente Vive de cerca La oportunidad De tocar la nieve Y deslumbrarte Con el nevado Del ruiz Uno de los más Importantes De Colombia Para todo lo que Quieres vivir La respuesta Es Colombia Con la participación De un gran número De deportistas Se cumplió La competencia Ciclística Departamental El pasado 16 de octubre Buenas noches Y bienvenidos A la información Deportiva En el magazine De Tele Zapatoca Proyectando La imagen actual El pasado lunes De Puente El lunes 16 de octubre Finalizó en Zapatoca La competencia Ciclística Departamental Con la participación De varios Corredores locales Y muchos otros De Bucaramanga Y su área metropolitana De diferentes partes Del departamento Que nos acompañaron Fue una competencia Con motivo De los 274 años Del municipio De Zapatoca Nos acompaña Uno de los protagonistas En el ámbito local En esta prueba ciclística Que es Néstor Javier Rueda Torres Este muchacho Es de la cuchilla De San Pablo De la finca Mi Corralito Hermano de Jorman Hijo De Néstor Rueda Rueda Y Mercedes Torres Correa Néstor Javier Me complace saludarlo Bienvenido Bueno Néstor Y de la comunidad De Zapatoca Muy buenas noches Para todos Y pues si Gracias a Dios Estamos hoy aquí En mi tierrita Y pues Nos fue muy bien En esta carrera Darle gracias A la administración municipal Y a todas las personas Que colaboraron Con este evento Bueno Hay que decir Que usted compitió El día domingo En la contrarreloj individual Que se llevó a cabo Desde el Mirador De Buenos Aires 17 kilómetros Hasta el casco urbano Y ocupó Un tercer lugar En esa etapa En esa contrarreloj En la categoría De élite En la modalidad Del ciclismo Hablemos primero que todo De esa etapa De esa contrarreloj Pues si La contrarreloj Estuvo un poco dura Lo uno por La carretera No estaba en las mejores condiciones Y pues todavía No estamos en las mejores condiciones Para una carrera Pero pues poco a poco Con el trabajo De nuestro entrenador Daniel Rincón Vamos logrando Estos objetivos Siempre estuvo dura El sol también Estuvo muy fuerte Pero gracias a Dios No tuve ningún percance Y pues gracias a Dios Estamos acá hoy Bueno ¿Qué fue lo más duro Néstor De esa contrarreloj Del domingo? El calor Había mucho calor Y pues ya uno Se va acostumbrando Al frío Al frío Y acá Y pues siempre Siempre cuesta Pero pues gracias a Dios Obtuvimos un buen lugar Y con un muy buen tiempo Y las ramplas El ascenso En la subida Del mirador de Buenos Aires Hasta la Virgen Pues sí Siempre es complicado Pero pues poco a poco Con trabajo Se logra subir mejor Bueno hablemos De la etapa del día siguiente La etapa del lunes El circuito Por las principales calles Del municipio Que fue de una hora Fueron varias vueltas Un circuito Por las principales calles Donde usted logra Salir ganancioso Logra imponerse usted A los corredores Que vinieron de afuera Pues sí Gracias a Dios Muy buen Muy buena gente Hubo buen nivel El asema Que mi hermano Tuvo un percance Pero pues gracias a Dios No hubo Segundos Percance Ni nada de eso Y pues sí Me sentí muy bien hoy Y pues vimos lo mejor Que tenemos Y pues Gracias a Dios Logramos un buen objetivo hoy ¿Logró ganarle usted A Jorge Hernández Y a Alexander Rojas Que fueron sus más Inmediatos seguidores? Sí, sí Ellos son Ya son élite Tercero y cuarto año Ya tienen un trabajo Ya tienen un equipo Pero pues poco a poco Vamos logrando Ir cogiendo más cancha Como dicen Y pues Ya en uno o dos Dos años Ya estaremos Con mejor nivel Y poder representar A nuestro municipio Y que más Que a nuestro departamento Fue una carrera Muy reñida ¿Usted ganó en el embalaje final? Sí, sí señor Estuvo bastante fuerte La carrera Pues me sentí muy cómodo Muy bien Mi fuerte es el plano Y más que todo El sprint Esa era mi carta Bajo la manga Pero pues Estuvo Estuvo muy bien Darle gracias A la administración Municipal Más que todo Que junto con ella Ya estaremos trabajando El año entrante Que me irán apoyando Darle gracias A los bomberos A la defensa civil A la policía nacional A Norberto Y a cada una De aquellas personas Que de alguna u otra forma Colaboran Para que estos bellos eventos Se cumplan Acá en nuestro municipio De Zapatoca Como usted lo decía Jorman Su hermano Desde muy temprano Pinchó Tuvo que cambiar De bicicleta Tuvo que cambiar De zapatillas Y eso lo perjudicó Sin embargo Hizo un esfuerzo grande Y logró llegar En el cuarto lugar De la etapa ¿Qué fue lo más difícil De ese circuito? ¿Cuál era la parte Del trazado más complicada? Pues la parte más complicada Era todo lo más La novena Porque es un falso plano Y pues siempre El ritmo y competencia Era bastante alto Y siempre era Bastante Bastante tiempo Pero pues Hicimos lo mejor Y esperamos Que se sigan repitiendo Estas clásicas En nuestro bello municipio Y pues que apoyen Más que todo El deporte Porque El deporte es salud El deporte es vida Y pues más que todo El ciclismo Sí Bueno Usted quedó tercero En toda la etapa Del domingo Primero en la etapa Del lunes Quedó tercero En la clasificación General Se llevó una premiación Importante Que entregó La administración Municipal Quien financió Esta prueba ciclística Bueno Hablemos ahora Si Néstor De lo que ha sido Su accionar En el ciclismo En los últimos meses Porque usted ya No está radicado En Zapatoca Usted se ha ido A radicar a Boyacá ¿Hace cuánto tiempo Y dónde está? Pues hace cuatro meses Estoy radicado Allá en Santa Rosa De Viterbo Boyacá Cerca de Uitama Y pues Eso es otro nivel Como dicen Hay mucha competencia Todos los días Entrena Hay muchos más kilómetros Que recorrer Muchas más Experiencias Que vivir Y pues Poco a poco Vamos trabajando Junto de la mano Con el profesor Daniel Rincón Y con el apoyo De mi familia De todas las personas De mis amigos Acá en Zapatoca Pues vamos Vamos logrando Poco a poco Esto Mis objetivos Que es llegar A una vuelta a Colombia Ahorita Me estoy preparando Para La vuelta a la juventud Que será Mediados de marzo A abril Y entonces Estamos trabajando Fuerte para ello Bueno ¿Con qué club Está corriendo? Estoy corriendo Con el club Daniel Rincón Daniel Rincón Sí señor Y en estos cuatro meses ¿En qué tipo de pruebas Ha participado Néstor? He participado En una En una clásica deportiva Boyacá Que fueron tres días Tres días muy duros Donde Corríanos con élites La primera etapa Fue Tunja Chiquinquirá Tunja 180 kilómetros Muchos corredores 260 El primer día Logramos clasificar De 120 El segundo día Habianos 200 Y logramos también Clasificar De 118 Si no estoy mal Y para el último día Que era Una contrarreloj De 10 kilómetros Pude obtener El puesto 115 Y pues Para ese nivel Que había Es bastante fuerte Y bastante positivo ¿Cuál es la diferencia Del ciclismo En Santander Comparativamente Con Boyacá? Pues En Boyacá Hay mucho más apoyo Mucho más nivel Por eso Los mejores corredores Están en Boyacá Como se ha formado Mi compañera Ana Cristina Zanabria Que está muy bien Acabó de ganar El Tour Femenino Y ojalá Dios quiera Gane la Vuelta a Colombia Y pues Ese apoyo Que tenemos allá No nos tenemos acá En Santander Porque No sé Falta de De compromiso Falta de De ganas Y Pues ojalá Dios Que en Santander También se puedan apoyar Los Los frutos Que hay acá Y muchos ciclistas Que quieren salir adelante Es el departamento Ciclístico Por excelencia En nuestro país Bueno ¿Cómo se ha acomodado La altura? Pues al principio Es un poco complicado Porque Hace muy frío La respiración Siempre Varía bastante Pero pues Con trabajo Y Con dedicación Y con esfuerzo Se logran muchos Buenos objetivos Usted vino Para este puente De la raza Puente del cumpleaños De Zapatoca ¿Se regresa inmediatamente Para Boyacá? Sí, claro Sí señor Ahorita el sábado Tengo Otra Otra etapa De la copa raza De campeones Habemos 183 Y no esto es mal He corrido 10 válidas Y O sea Antes de que yo me fuera Ya habían Corrido 12 Y pues Llevo un buen Muy buen puesto Llevo el puesto 38 Hay muy buen nivel Pero pues Así es que se coge Entonces pues Gracias a Dios No he tenido ningún percance Y pues gracias a Dios Vamos muy bien ¿También está trabajando allá? Sí señor Yo trabajo en una finca Recogiendo arándanos Y hago mantenimiento De bicicletas Y pues con el apoyo De mis padres De mis hermanos Y algunos amigos Pues ahí va uno Surgiendo Y pues ya el otro año Ya con la De la mano Con la alcaldía municipal De acá de Zapatoca Tendré un apoyo Mejor Más económico Y entonces pues Todo llega a su tiempo ¿No? Entonces pues gracias A la alcaldesa Y a Ana Gisela Y al gestor social Ariel Que quien apoya Mucho el deporte Acá en Zapatoca Y pues Eso es muy bonito Muy bonito Que apoyen el deporte Porque esa es La vida Y más que todo La vida es salud La alcaldía municipal La alcaldía municipal Ha dispuesto Que anualmente Entregue un incentivo Económico A los deportistas Que más se destaquen Y ya anunció La alcaldesa En el cierre De este evento Ciclístico Conmemorativo A los 274 años De Zapatoca Que le va a brindar Un apoyo económico A usted para el próximo año Para el 2018 Si señor Pues dale gracias A Dios Y a mi familia Y a la doctora Diana Quien se ha comprometido Conmigo Y pues eso Es fruto De mi esfuerzo Y del esfuerzo De todos mis amigos Mis papás Mi hermano Jorma Que quien ha sido Un fundamento Más que todo Un hermano Es un amigo Un compañero Y pues Me ha ido formando Él también fue Muy buen ciclista Y todavía lo es Pero pues Por las cosas de la vida No puedo llegar A ser bueno Pero pues Vamos Vamos trabajando Para ello Y ojalá A Dios Poder llegar A los más grandes Eventos ciclísticos Néstor Javier ¿Cuántos años tiene? 19 años 19 ¿El peso? 75 kilos 75 kilos El peso ¿Terreno en el cual Mejor se desempeña? En el plano Y más que todo En el sprint ¿Mejorar? ¿En qué parte especialmente? Pues mejorar Ahorita Trabajamos duro Para Para bajar de peso Y Más que todo En la subida Y en la velocidad Más que todo Porque pues Todos no tenemos Las mismas condiciones Para subir Ni para planear Pero pues Hay que trabajar En lo fuerte De uno Y pues todo Se logra con trabajo Como se ha hecho Néstor Javier Individual Donde le tomó Más de un minuto A la inmediata Perseguidora Que era Lilibe Chacón De Venezuela Y ahora Ana Cristina Se apresta para competir En la Vuelta a Colombia Oro y Paz A partir del próximo Martes 24 de octubre A defender el título Que obtuvo El año inmediatamente anterior Y en el mes de noviembre Estará en los Juegos Bolivarianos En la ciudad de Santa Marta Haciendo parte De la delegación colombiana Bueno por último Néstor Javier Desearle mayor De los éxitos En esta nueva etapa De su vida Si señor Muchas gracias Y muchas gracias A toda la comunidad De Zapatoca Y a mis amigos A la doctora De Anicela Y a toda mi familia Que de una u otra forma Me colabora Y pues Que rico Tener estos eventos Acá en Zapatoca Y espero que Que a Ana Cristina También le vaya muy bien Y a todos Los deportistas Que nacen Acá en Zapatoca Que tengan su apoyo Y pues poco a poco Lograremos ser mejores Cada día Y muy buena noche Bueno de esta forma Cerramos la información deportiva Por la presente semana Estaremos el próximo sábado Gracias para todo Feliz noche Permiso Si quieres vibrar de emoción Llenarte de felicidad Y descubrir mil colores Ven a las ferias Y fiestas de Colombia Aquí te esperan Decenas de motivos Para celebrar Deja que tus emociones Se sorprendan Con el júbilo De esta cultura De celebración ¿Qué esperas Para unirte A la fiesta Para todo lo que quieres vivir La respuesta Es Colombia Al cierre Los dejamos Con Llen Gerke Quien hizo su participación En el Festival Internacional De la Danza Gracias a todos Por su compañía Y recordarles Que siempre estén Super puntuales El sábado A las 6 y 30 de la tarde Chao Chao Que siempre estén 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 ¿Qué diferencia hay entre el que asesina y el que mata un animal? ¿Qué diferencia hay entre el que asesina y el que mata un animal? Si te guardes, ¿cuál será, será? Si te guardes, si es igual, igual Que tú seas rico y yo tome, que tú seas blanco y yo negro Si al final juntos moriremos, si en la tierra todo dejamos Dime cuáles, cuál será, será Dime cuáles, si es igual, igual Existen plases y condiciones Si el sol alumbra, si se exige Que mi vida sea yo también Si al final juntos moriremos Y en la tierra todos los dejaremos Dime cuáles, si es igual, igual No sé si me dio el personaje, pero ahí va la otra parte Dime señor Penderón Que mi perencia hay En un día y en la noche Dime cuáles, cuál será, será Dime cuáles es igual, igual Que tú seas rico y pobre Que tú seas blanco y pobre Si al final unidos moriremos Y en la tierra todo dejaremos Dime cuál es, cuál será, será Dime cuáles es igual, igual Que existen clases indígenas Si el sol me cumpla sin sensibles Que un lugar se llaman Si al final unidos moriremos Y en la tierra todo dejaremos Así que todos somos iguales Muchas gracias